Hay dos miserosos que siempre me atienden aquí en el diseño de mi hotel. Uno se llama Asan, es como de la India, el otro es africano y se llama Simba. Simba, amigos, con el del reino de hoy. Y me dice que es un nombre muy común en África. Simba. Camisa mamadora, enseñando pelito en pecho, gafa mamadora, barba ultra mamadora, vehículo perfecto para todo mamador. Este va a ser un día para mamar. ¡Trépese, princesa! ¡Uf! Les presento el ride del día. ¡Uf! ¡Qué bello! Lo rentamos con una agencia. Está cool, ¿no? Y como que están en un tour por las montañas. A ver qué tal. Sonó un buen plan para este día por los Emirados. ¿Qué pasó, princesa? ¿Cómo estás? Aquí en Abu Dhabi. ¿Ves que tiene que venir a visitar a mi amigo el Dom? Vente, visita. Trae a tu amiga la Jacqueline, como sea. Ah, sigue con su novio. No diga que lo deje. Está mejor este príncipe árabe, cuatro Ferraris. Miren, él es el Andy. Nos está ayudando a acomodar la cámara en puntos estratégicos para sacar tomotas. No, no, no. Video papilor. Ya la pusimos ahorita ahí para sacar la llanta. Ya la pusimos en la parte de atrás. ¡Joya de vlog! Acá en el rutón que estamos haciendo. Toda esa carretera de ahí. Está bellísimo aquí. Caliente como el infierno. Y bello como el Edén. Buena... Buena...